Con la entrega de los uniformes para el equipo Medellín, 108 usuarios de Canas al Aire están listos para disputar los Juegos Nacionales en su versión 21 y los Juegos Internacionales para Personas Mayores en su versión número 8, que se realizarán en la ciudad de Manizales del 28 de agosto al 1 de septiembre. Estamos muy felices por la participación de nuestras personas mayores en los Juegos Nacionales e Internacionales que se celebrarán en Manizales. De nuestra estrategia Canas al Aire tendremos una delegación de 108 personas que estarán en estos Juegos a partir del 28 de agosto y hasta el 2 de septiembre, que nos representarán por lo alto y que el país invitado es México. Esperamos que allá ellos puedan tener unos Juegos en convivencia, una sana participación y lúdica que nos ayude a afianzar nuestras estrategias y nuestros grupos focales. Además de ello, estarán acompañados de nuestros formadores, quienes han hecho una tarea incansable para que podamos tener personas mayores felices y activas, deportiva, lúdica y recreativamente. Los usuarios participarán en 11 de las 16 disciplinas que tiene el certamen, como caminata, lanzamiento de pelota, tenis de mesa, parqués, dominó, ajedrez, baile, rana, natación libre y espalda, billar y tejo. Espero pasar muy bueno. Disfrutar no es que el afán de que me tengo que ganar ni una copa ni una medalla, sino que voy a participar. Si gano, pues muy bueno. Pero si no, lo disfruté, conocí gente, socialicé y eso es lo más importante. De mi grupo de gimnasia solamente voy yo, pero la idea es integrarme. A mí me gusta conocer gente, socializar, entonces la idea es pasármela bien. A mí también me da mucha satisfacción porque lo que dije cuando hablé ahorita, que a esta edad yo nunca había participado en nada de concursos de baile. A mí me gusta bailar, me gusta estar en un baile, en una viejoteca, pero participando, compitiéndolo. Están muy orgullosos de mí, ellos están muy orgullosos de mí y yo me siento muy contenta con eso. Este año el Instituto de Deportes y Recreación cuenta con 753 grupos de atención a canas al aire, con 36.564 usuarios. De esta manera les ofrece acceso al deporte y recreación y de paso mejora su calidad de vida. Gracias por ver el video.